Perros que encienden la luz, llaman por teléfono o manejan el ordenador. Son perros de asistencia y actúan como perros guía ayudando a discapacitados en sus labores cotidianas. Se adiestran durante meses y son escogidos y educados especialmente. Se estudian sus abuelos, sus padres y se selecciona al mejor cachorro de la camada. Pero, ¿y quién es el mejor cachorro? El más capacitado, que no tengan inseguridades, que no tengan ningún rasgo de agresividad, que no hayan tenido ninguna mala experiencia, experiencias traumáticas en su pasado. Entonces, hacemos un seguimiento desde el nacimiento del cachorro. Este perro, a los dos meses y medio, sale del criador y viene a una familia de tutela de Zaragoza. Esto es una familia convencional, que lo que hace es que tiene la principal función de hacer que el perro sea un perro feliz. Y están con el perro conviviendo durante diez meses. Cuando el perro llega a tener los trece meses, catorce meses de edad aproximadamente, es cuando ya se decide si va para terapia o para perro de asistencia. Es entonces cuando se procede a adiestrar al animal específicamente para la labor que sea. Asistencia a un afectado por parálisis cerebral, autismo, alzheimer o movilidad reducida. Estas técnicas punteras son estudiadas de manera optativa en el grado de terapia ocupacional impartido por la Universidad de Zaragoza. Son terapias complementarias, complementarias y nunca únicas a la terapia ocupacional. Y así las debemos de entender. Pero evidentemente los alumnos, en este sentido, y sobre todo hoy en día, yo creo que este tipo de formación les abre posibilidades y campos nuevos de trabajo. Y eso es, aparte de que estamos convencidos de la utilidad de este tipo de terapias complementarias, porque si no, no habríamos montado este tipo de formación, yo entiendo que para ellos también es interesante en el sentido de que les puede abrir otros campos de trabajo. Gracias a los buenos resultados, estas terapias se pondrán en funcionamiento próximamente en los hospitales de Aragón. Y es ahora cuando aquello de que el perro es el mejor amigo del hombre cobra más sentido que nunca.